¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Dios! ¡Una nada más mi niño! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Aleluya! ¡Vámonos por favor! ¡Vamos a estudiar mis hijos! Y quiero mostrarles ¡Aleluya! Que el que pide recibe pero hay que saber pedir ¡Amén! El que toca, se le abre pero hay que saber tocar ¡Amén! Son cosas son cosas que Dios te las entrega cada una en su tiempo cada una en su tiempo, ¿para qué? Para que las vayas entendiendo son pedazos del crucigrama que vas a llenar, son pedazos del rompecabezas que tienes que juntar, ¡Amén! ¡Vámonos por favor al Antiguo Testamento! Y quiero que vean ¡Aleluya! Quiero que vean y voy a hacer algunas preguntas y si puedo voy a hacer algunos dibujitos aquí con con este pizarrónzote que tengo ¡Aleluya! Voy a hacer una pregunta cuando el pueblo de Dios fue sacado de la tierra de Egipto de esclavitud ¿en dónde les fue entregado el Urim y el Tumim? ¿en qué área? ¿fue en Egipto? ¿fue en el desierto? ¿fue en Canaán? ¿o dónde se les entregaron las piedras maravillosas del Urim y el Tumim? ¿fue en el...? ¿en dónde? en el desierto ¿fue en el desierto? ¿fue en el desierto? ¿fue en el desierto? ¿fue en el desierto? ¿o sea, sí fue o no fue? sí ok ya estoy diciendo ok, no, no, o sea fue en el desierto ¿alguien más tiene alguna otra opinión? ¿alguien sabe dónde se les entregaron las piedras del Urim y el Tumim? ¿cuántos de aquí saben qué son las piedras? ¿sí, Víctor? ¿estás preguntando o estás clarificando? sí, estoy preguntando las piedras Urim y el Tumim son los que los dos piedras que estaban en el pectoral por dentro en el pectoral que estaban usados para ser como del testimonio del Señor ok que cuando el Señor estaba hablando esos dos piedras se iban a chocar amén ¿cuántos de ustedes notaron cuando yo puse las piedras del Urim y el Tumim aquí en la pantalla de la de la de la de la ¿cuántos de ustedes notaron esto que estoy poniendo aquí? amén que una era cuadrada y otra era redonda amén ¿alguno de ustedes la notó? amén ¿por qué no lo dijo? ¿eh? jeje jeje ¿por qué no lo dijo? ¿por qué eso nos hubiera nos hubiera llevado a un nivel espiritual en ese mismo momento porque son revelaciones que Dios tiene para nosotros aquí es el principio de las piedras cuadradas y las piedras redondas ¿alguno de ustedes? amén aquí están escondidos ¡el sol! no se sabe de dónde vinieron estas piedras el urín y el tumín así en sí es cierta hasta ahorita nadie puede decirle lo único que la historia judía dice que Dios se las entregó a Moisés ¿como las tablas? sí entonces cuando Dios dio a Moisés para mostrarle el tabernáculo le entregó dos piedras maravillosas una es el urín y otra es el tumín ¿qué significa la la piedra del urín? hermana Laura ¿el urín? sí luces esta palabra luces es una palabra plural ¿de dónde viene? ¿cuál es la raíz de esta palabra? la singular sería luz ¿y quién es la luz? Cristo Cristo por entonces estas luces volveré a la cruz estas luces vienen proceden de Cristo amén 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 ¿cuál es la piedra cuadrada? ¿cómo se llama? tumín ese es el tumín el urín es la cuadrada amén urín es la cuadrada el tumín tumín la redonda la redonda la ciencia cierta no tiene nombre específico solamente Dios muestra las dos piedras no se las no está definido pero podemos ponerle el nombre a cualquiera de las dos, no importa una es león y otra es cordero no importa aleluya entonces, abrimos, gracias Jesús esta parte es importante porque este principio viene desde la eternidad pasada y aquí le voy a dar un secreto que está escondido en la palabra de Dios pero que necesitamos conocerlo para que entienda muchas cosas más o que agregue otro ladrillo más a la construcción que estamos haciendo amén, gloria a Dios quiero que vaya por favor, aleluya al libro de números números 27 gloria a Dios libro de números 27 lo vamos a leer en la en la electrónica que tenemos si tenemos buen internet en nuestros celulares o si no para decirles no, ok cuántos además es que no lo debes decir bueno, entonces número de números 27 aleluya números 27 el que tenga buen internet le va a pasar la información a el que no tiene buen internet ¿de ven? aleluya números 27 y vamos a leer desde el 18 Jesús Jesús 27 18 si hermano Navarrete como yo no le voy a hacer una experiencia manejarla todos los que están en el teléfono responsable no, más bien alguien que se acerque a usted para que aprenda a manejarla vamos a ver Alexa tú sabes manejarla la electrónica bueno, arrímate y déjales a mi esposa arrímate con el hermano José Navarrete para que le enseñes cómo se maneja amén tú tienes electrónica o no tienes muy buen internet gracias entonces ya lo tenemos números 27 vamos a leer desde el 18 cuando lo tenga con un amén por favor ok números 27 18 enséñale cómo se maneja Alexa no lo hagas tú enséñase aleluya cuando lo tenga con un amén nada más no faltan algunos aménes gracias Jesús amén ok cuando llegues ahí se lo vamos van a leerlo juntos Alexa ok aleluya yo le digo Alexa porque es buena para enseñar yo también con ella he aprendido muchas cosas amén aleluya aleluya ya lo tenemos Alexa ok vamos a leer yo se lo leo aquí y usted lo lee junto conmigo y Jehová dijo a Moisés toma a Josué usted piensa que el nombre de Josué significa algo en especial o es nada más un nombre entonces quiere decir que el sacerdocio iba a cambiar que Moisés siendo levita iba a entregar la autoridad de ciertas piedritas para que fueran manejadas para llevar a la esposa de Jesús Cristo a la tierra prometida entonces Moisés Dios lo hizo a un lado para que viniera el salvador representado a través de Josué ¿está entendiendo esa parte? entonces yo tengo que hacerme un lado y conducirlo a quien a Cristo a Cristo el salvador al que lo va a guiar a la esposa al que lo va a llevar a la esposa al que le va a enseñar como se mueve el Espíritu Santo y como es que se le va a seguirlo y como es que se le va a poder caminar a través de las luchas y las piedras ¿está entendiendo? ¿está entendiendo? es lo que esta iglesia está tratando de hacer enseñarle que usted no tiene que depender de mí que yo tengo que conducirlo a Jesús ¿sí? ¿tiene la electrónica? póngale donde dice Josué póngale donde dice Josué y enseña a la hermana Alexa ¿qué numeración es? 30 91 ¿sí? amén ok no se preocupen si va con carapulte después vamos 30 91 30 91 ¿ya llegó Alexa el tuyo? donde dice Josué mi amor bueno la numeración es 30 91 ¿y significa qué esposa? Jehová es la salvación el sucesor de Moisés amén también el nombre en un número de israelitas amén entonces la palabra o el nombre de Josué significa Yeshua Yeshua entonces cuando Dios decide que Moisés no va a llegar a la tierra prometida es porque tenía que hacerle un espacio para la venida para la venida del salvador del mundo del salvador del pueblo del salvador eterno que venía y tenía que venir a cumplir un propósito de salvación amén vamos a seguir Jesús gracias hermana Laura y que va rico a Moisés toma a Josué hijo de Nú varón ¿qué es la palabra varón? hombre varón espiritual no te escuchas esposa varón espiritual ¿qué significa la palabra varón mi niña? varón espiritual ¿qué significa la palabra varón Alexa? un hombre de fuego una persona de sexo masculino dice la palabra es hombre de fuego hombre de fuego hombre de fuego ¡vamos a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! un varón espiritual ¿ya lo tiene? bueno vamos a continuar bendito Dios vamos a seguir leyendo déjeme regresar esto va a estar mal en tu creyente de lo normal pero no importa dice toma a Josué hijo de Nú varón en el cual hay espíritu ¡Espíritu! ¡Aleluya! 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 y pondrás tu mano sobre él le iba a pasar el mando le iba a entregar la estafeta ¡Aleluya! para continuar la carrera porque Moisés representaba la parte humana y Jesús viene a representar la parte divina ¡Aleluya! entonces necesitabas la parte espiritual para empezar a caminar a través de las luchas y las pruebas para empezar a crecer a llegar a la estatura del varón perfecto ¡Eh! ¡Eh! pero necesitas aditamentos especiales ¡Cosas especiales! ¡Eh! ¡Ah! ¿Lo tienes? bendito a Dios dice en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él dice y ponerlo haz delante de Eleazar Eleazar era el sacerdote ¡Amén! dice y delante de toda la congregación le darás órdenes en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¿Qué puso? ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Bendito! Entonces cuando Moisés sueló por Josué ¡Ay bendito Dios! ¡Santo! El ejercicio que hicimos la semana pasada el martes es desbocarnos vaciarnos de lo que Dios nos dio entonces le dijo Dios a Moisés y pondrás tus manos sobre él y le entregarás parte de la gloria que yo te he dado para que siga caminando en los caminos y yo le voy a enseñar a caminar Shara Ey! Porque él va a salvar a mi pueblo y lo lleva a mi pueblo a la tierra convertida ¡Aleluyaивать! ¡Aleluya! 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 ¡Bueno eres! Señor Dios Todopoderoso que en varios de los ejércitos ¡Aleluya! ¡Yeshua! 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 ¡Y salva a Jandaraba y Jara Basaya! Él es el que me iba a tomar el lugar que le correspondía para salvación del mundo, de la humanidad. Gracias Jesús. Gracias, Cordero. Aleluya. Y pondrás de tu gloria sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él estará delante de Eliazar el sacerdote y a él preguntará, o sea, al sacerdote. Josué tenía que venir con el sacerdote, a preguntar a través de las dos piedras maravillosas ¿Qué tengo que hacer? Porque el Hijo de Dios no hacía nada que no ella será el Padre y no hacía nada que no escuchara que el Padre le dijera ¡Haz! ¡Y ti! ¡Ven! ¡Ada! ¡Ven! Entonces, Josué como Jesús siempre venía a consultar siempre las decisiones que él tomaba a través del urín y del tumín ¡Amén! ¡Ay, bendito Dios! ¡Ada! ¡Ada! ¡Eso! Este principio lo estamos nos estamos metiendo un poquito más en ellos hermano o en este mismo principio Aleluya porque necesitamos reforzar lo que Dios está haciendo en esta iglesia ¡Amén! Necesitamos tener los cimientos bien puestos ¡Amén! Como debe ser ¿Para qué? Para inquirir o preguntar como debe de ser con la seguridad de que el equipo que Dios está haciendo está firme en la roca inconmovible ¡Amén! Está firme que es Dios el que habla ¡Está firme! ¡Amén! ¡Aleluya! Porque ya aprendió a escuchar a mirar a caminar a obedecer en lo que Dios tiene ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Bendito Dios! Y él estará delante de la sala del sacerdote y a él preguntarán por el juicio de un bien tumín delante de Jehová por el dicho por el dicho de él saldrá y por el dicho de él entrará entonces aquí es lo que Dios te dice reconoce reconoce que no sabes ni cómo entrar ni cómo salir reconoce que eres ignorante y si no vienes delante de mí a preguntar es como si estuvieras caminando ¡Ciego! ¡Aleluya! ¡Hey! por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios obedecer la voz de Dios entonces cuando Dios dio una orden los líderes por enfrente y los demás siguiéndolos ¡Amén! ¡Véngase! ¡Véngase por aquí! ¡Véngase hermanita! ¡Es por acá! ¡No sólo a la mano! Ahí dijo el Señor que nos detuvieramos ¡Deténgase! Vamos a esperar a lo que Dios dice eso es lo que Dios necesita ¡Amén! ¡Eso es lo que Dios quiere! ¡Amén! ¡Dice! Y Moisés hizo como Jehová le había mandado que tomó a Josué y le puso delante de Eliazar el sacerdote y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio órdenes le dio cargo aquí dice ¡Aleluya! ¡Sí! Le entregó el cargo que tenía que haber entregado como Jehová había mandado por manos de Moisés ¡Moisés! Entonces ¿Qué le está pidiendo Dios? Que le entregue el mando pero a este otro le está diciendo ¡Tú! Vas a ser dirigido por esto que te voy a entregar ¡Amén! ¡Aleluya! Solamente a través de esto te vas a mover cada vez que yo te hable cada vez que yo use a alguien cada vez que te mande a alguien a decirte ¡Esto! 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 ¡Ah! 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 ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Te estoy confiando! ¡Lo que yo te estoy hablando! ¡A través de todas las personas! ¡Porque quiero que obedezcas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chayelamama! ¡Es lo que está diciendo Dios! ¡Te voy a hablar más de tres veces! ¡Pero con tres que te basta y te sobra! ¡Porque en el cielo y en la tierra hay tres que dan testimonio! ¡Padre! ¡Hijo! ¡Espíritu Santo! ¡Sangre! ¡Fuego! ¡Agua! ¡Chayelam! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ara! ¡Ushayel! ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Tú piensas que es casualidad! ¡Adriel! ¡Ven acá! ¡Pasa mi madre! ¡Ven acá! ¡Te necesito acá, Adriel! ¡Ven! ¡Te necesito acá, Adriel! ¡Ven! ¡Aleluya! ¡Súlo por mí! ¡Aleluya! ¡Gracias, Adriel! ¡Mire! ¡Le voy a comentar algo! De lo cual, estoy muy orgulloso, pero, estoy educando a este señor que tengo aquí. Pero también Dios me habla a través de este balón que tengo aquí. Ayer, él no sabe, ni siquiera se imagina lo que yo estoy estudiando. Y él me hizo una pregunta muy científica. Si lo ve, está chiquito. O sea, nunca vas a esperar una pregunta como la que le hice. ¿Te acuerdas que me preguntaste ayer en el campo? ¿Qué me preguntaste? ¿Por qué los planetas son círculos? ¿Repite otra vez la pregunta? ¿Por qué los planetas son círculos? ¿Cuántos de ustedes tienen la respuesta a eso que me preguntó él? ¿Por qué los planetas son redondos? ¿Por el...? No sé cómo hacer en español. ¿Niñas? Por la rotación que van a finalizar. Por la rotación. Gracias, papi. Es por gravity. ¿Qué tiene que ver la gravedad o con la forma? Con... ¿Por qué? O sea, cuando hace algo así. ¿No? Porque gravity... Yo no sé si está así, no se va a moldeando. El gravity es algo que jala todo... Es lo que jala todo partes del mundo para estar más cerca al centro que al centro. Hace aproximadamente dos años y medio yo me quise enganchar con una enseñanza que hay en el internet o muchas enseñanzas que hay en el internet que dice que la tierra es plana y redonda. ¿Sí, hermano Dalí? ¿Las piedras que yo veo siempre son plantas? Sí, porque esas son las que están en el pectoral, mi niña, es diferente. Ahí le va. Porque Dios dejó testimonios en los planetas de cómo era la tierra para que no entraran confusiones a través de espíritus del error diciéndole que solamente la tierra es plana y los demás son redondos. ¡Aleluya! y yo me estuve a punto de enganchar con eso porque a pesar de que en el libro de Job dice que la tierra es redonda, desvirtué lo que dice en el libro de Job y estaba a punto de creerles a estos personajes que están enseñando doctrinas de error. Dios dejó testimonio de todos los planetas porque todos son globos Mercurio, Venus, Marte, la tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y él era ¿dónde estaba Daniel? ¿Cuál es el más grande? El sol. ¿Hay algo más grande que el sol? ¿Hay algún otro planeta más grande que el sol? ¿Por qué? ¿Sabías esas respuestas? ¿Sabías? ¿Cómo deben trabajar? ¡Aleluya! Porque hasta el día de hoy empezaste a analizar esto. ¿O no? A ver, a ver, Hay una aplicación que estoy estudiando eso y este locoso y él que íbamos por la casa me dice ¿no veníamos antes? Íbamos. Íbamos y me dice oye, abuelo, ¿por qué todos los planetas son redondos? Y yo señor, ¿me estás orando otra vez? Y empezamos a platicar como dos adultos hermano. Porque esta señora se pregunta muy, muy de adulto. Entonces, aquí es donde quiero meterme yo. Deje que los testimonios de Dios le hablen para que deje de creer en las doctrinas de error que están al alcance de su mano en el celular o en la computadora. y agarren lo que es la parte bíblica sobre todo de las enseñanzas que en este mensaje hay que son profundas pero todas la llevan o lo llevan a una misma parte a Jesucristo al Espíritu Santo y a Dios mismo. ¿Ya lo entendió? Amén. Entonces, le parece si continuamos porque esto que le acabo de decir son testimonios. Amén. ¡Aleluya! ¡Eso! Para mí fue Dios hablando mirando un testimonio poderoso. ¡Aleluya! Entonces, si yo no tengo los oídos abiertos y abiertas a lo que Dios está tratando de hablarme pues a este lo juzgo loco a este pobre mocoso le digo ¡Cállate! No sabes ni lo que hablas ¡Aleluya! Y le hubiera dejado traumado al pobrecito ¿No? Pero como Dios me estaba hablando y como Dios está despertando ese sentido en mí entonces eso es lo que estoy tratando de hacer poner atención a las pequeñas cosas ¡Aleluya! 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 El tiempo ya avanzó mis hijos y yo sé que es tarde pero aile va quiero Tienes 56 minutos Sí, papi pero bueno ok vamos a llegar hasta ahora me avisas como es que necesito dar la profundidad de esto déjame le doy un idea vale enseñame ahí ya sabe usted que en Apocalipsis dice que al que venciere él le va a dar una piedrecita blanca ¿lo ha leído? Amén si lo has leído al que venciere le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo se lo voy a platicar porque esto es muy grande ¿cuántos de aquí conocen la historia de Lucifer? Amén ¿cuántos de aquí conocen por qué o cómo se pervirtió? ¿todos conocen cómo se pervirtió? ¿todos conocen este punto? ¿sí? Amén ¿sí? ¿perdón? sí, pero ¿cómo se pervirtió? ¿cómo se hizo malo Lucifer? ¿cómo se hizo malo? un momento Víctor yo sé que tú sabes ahora si Dios lo hizo bueno ¿cómo se hizo malo hermano de Dios? espérate papi porque yo sé que tú sabes si Dios lo hizo bueno ¿cómo se hizo malo? ¿por qué es mucho a los hermanos de afuera? ¿a los hermanos de afuera? ¿y se pervirtió cuando fue compadre hermano de todos ellos? si Lucifer era bueno ¿por qué se hizo malo o me dará? se pervirtió ¿cómo? 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 se pervirtió cuando estaba rodeando las piedras porque quería ser como Dios ¿cómo se pervirtió a Lucifer? ¿sí, tú? ¿sí, tú? cuando estaba caminando por las piedras y pensó que las piedras se levantaban porque por él y no porque porque tenía la gloria ahí sintió envidia pero ahí ya estaba pervertido cuando sintió envidia amén Jesús Jesús ya sé qué que está pasando Alexa, pásalo rápido ¿cómo se pervirtió a Lucifer? Lucifer se pervirtió porque cuando él pasaba por las piedras de fuego él se iba a otros lugares más aparte de las piedras de fuego se iba a diferentes partes entonces ¿cómo se llamaba esas partes donde se iba Lucifer? a los abismos se iba con padre maldad madre maldad y abadón entonces ¿quiénes son Jesús? padre matado madre matada y abadón ¿quiénes son? ¿quiénes son? los abismos no padre matado madre matada y abadón ¿quiénes son? ¿son ángeles caídos? cuidados ¿son ángeles caídos? ¿sí? amén ¿son ángeles caídos? amén amén ¿entonces Lucifer no era malo ¿verdad que no? no 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 Lucifer Lucifer no 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 Lucifer es mi niño no se preocupen significa lo mismo es Heidel también ¿sabía? ¿es qué? Heidel no tú ya andas armado con Hitler ya ok ¿cómo es que se permitió? entonces cuando él iba cuando él iba anímate el micrófono porque no te sabe cuando él iba a los abismos y cuando él pasaba por madre maldad padre maldad de abadón él platicaba con ellos entonces padre maldad primero fue con padre maldad y padre maldad le le trataba de quitar de parte de Dios le decía que que si él que ¿cómo él puede estar con Dios si Dios es malo? que él también estuvo con Dios pero miran dónde está ahorita él tanto sirviéndole a Dios entonces él le decía como padre maldad le decía que él era muy bonito y hermoso le decía que si Lucifer le daba lo que él tenía padre maldad le daba sus regalos a él pero cuando él iba con cada uno de ellos solamente lo que le entregaban era maldad entonces cuando él se regresó a a pasearse por las piedras de fuego y yo que no no le gritaban porque él no tenía la gloria que tenía Dios él supo por qué y pues le dio buena gloria pero él ya sabiendo y con la maldad por los sabios qué naturaleza le entregó padre maldad a Lucifer de serpiente no no qué naturaleza le entregó padre maldad qué naturaleza le entregó qué naturaleza le entregó de diablo de diablo y luego madre maldad qué naturaleza le entregó de serpiente satanás reversa abadón la naturaleza de serpiente quién es satanás diablo y luego serpiente ok y luego eran naturalezas buenas no ahora te voy a hacer una pregunta esos hombres eran malos también Dios los hizo malos no Dios no los hizo mal no quién dijo que sí yo porque Dios tenía un propósito pero también no se hizo mal a ellos ya sabía que iba a pasar Dios no se hizo mal a los hermanos de diablo no eran ángeles caídos también no entendí eso lo que digo ahora yo creo que eran ángeles caídos también y los hizo no si todavía no estaba la rebelión de Lucifer vamos a revelar eso no son antes de Lucifer pero eso fue un propósito de Dios que ven y soy sí pero no era malo Raúl padre hermandad no era malo madre hermandad no era malo abadón no era malo igual que Lucifer no era malo pues si ya te había platicado te lo grabas papá Alexa ¿quién hizo malos a esos ángeles que acabamos de hablar? Leviatán el primer demonio el primer demonio Leviatán a ese Dios lo hizo malo pero a mí era padre monario padre monario yo sé que Dios había hecho a uno malo a uno nomás no a tantos los hizo todo con la voluntad si con uno si si ¿y por qué se les dio esos nombres? padre maldad madre maldad y y porque eran ángeles femeninos y masculinos y en base de cada uno de ellos está registrado la palabra de Dios lo hemos estudiado unas veces mis hijos pero eso es necesario que se recalque de nuevo porque pasando las eternidades y llegamos a Lucifer esto es a lo que yo quiero llegar le dije que en Apocalipsis ¿qué digo? no necesita ya el micrófono ay ya no necesito este dado es que me quedé gracias le dije que en Apocalipsis dice que el Señor nos va a entregar una piedrecita blanca amén y un hombre nuevo ahora le hago la siguiente pregunta a todos no a los que vencieron a los que vencieron amén yo quiero mi piedrecita alemén bendito vente mi Señor aleluya vente mi Padre ok ahí me va bendito Dios gracias Cordero aleluya aleluya vente santo Lucifer paseándose aleluya quiero que vea esto y quiero que se acerque pero al 100% quiero que lo vea en su mente cuando Lucifer entraba a través de donde estaban las piedras las piedras se levantaban ¿verdad que sí? aleluya quiero que vea como Dios está hablando Lucifer ¿cómo entraba? ¿entraba así? no danzando glorificando al Señor ¿cómo entraba? alabando traer y trompeta bailar y saltar y tu 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 danzando él era el porque la raíz de su nombre es su nombre es Heidel la raíz de eso es Jalal que significa comportarse como si estuvieras loco él estaba glorificando brindando gritando copiéndose provocando que las piedras que las piedras arrobaran bendigeran y glorificaran a Jesús al Cristo que venía detrás de ellos aleluya cuando Lucifer entraba danzando enseguida vendía a Jesús como un niño danzando ella eh para la tierra ah ahora cuando Lucifer venía danzando Dice que él era un mercader y dentro de las mercancías traía ciertos aromas o ciertas fragancias y dentro de las fragancias que traía, traía un aroma a rosa de sabor, a rosa, a rosa. ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Ah! Y las piedras sorprendieron a olé que el aroma de la gloria de Dios llamaba rosa de sabor. ¡Ah! Entonces, Lucifer traía nada más una gota de aroma, pero el aroma completo venía detrás de Lucifer, soltando el aroma a rosa, a rosa. ¡Ah! ¡Au! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Ay, minuto Dios! ¡Santos! Entonces, mis hijos, cuando Lucifer se pervierte a través de estos ángeles, el aroma a la rusa de Sarón desapareció y tomó un aroma diferente. Entonces, cuando Lucifer empezaba a pasearse, ya no percibían el aroma, había un aroma diferente, completamente diferente. Entonces, cuando Lucifer detecta, porque ya traía mentira, ya traía envidia, ya traía deseos de quedarse con el trono de Dios. ¡Santo! ¡Abrevito Dios! ¡Abrevito Dios! ¡Abrevito Dios! Entonces, el día que Lucifer se pasea y hubo piedras, que ese aroma les gustó, ese aroma les convenció y se levantaron junto con Lucifer. Porque ya los había convencido a través de la labia, lo mismo que le dijeron en los abismos a él, lo mismo les dijo a las piedras. ¿Para qué brinca cuando éste entra? ¿Para qué? ¿Para qué se enciende? ¡No tiene caso! ¡No tiene caso! Y se rebelaron en contra de Jesucristo. Hubo el día en que entraron juntos, oh bendito Dios, entraron juntos, entonces venían juntos y los que se levantaron cuando vieron a Jesucristo, ¡Ah bendito Dios! ¡Aaah, José! Hey, arrema va a Masaya. Hey, hey, hey. ¡Chao arrema, arrema! ¡Masaya! ¡Fesera! Hey, hey hey. ¡Usa! Hey, hey, hey. Ay, ay, ay. los que se levantaron dieron testimonio de que Jesucristo era el real el aroma genuino el aroma entonces recibieron el aroma de Jesucristo y se levantaron y dieron testimonio cuando dieron testimonio cuando dice que dieron testimonio le entregaron una piedra a Jesucristo y desde ese día todas esas piedras pasaron y entregaron su testimonio de que Jesucristo era el salvador que en el tiempo de la tierra iba a venir tarde o temprano a rescatarte a abrirte los ojos a salvarte a levantarte a respawnarte y a decirte yo soy yo soy yo soy Isa vamos a ser siéntese hermano ay padre quiero que vayamos a salvos salvos aleluya 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 gracias Jesús salvos 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 que santo voy para allá papacito espérate tú quedas muy rápido salvos 16 sigue papá cuando ya ves que dices que cuando las piedritas se da vuelta cuando todos los que lleguemos con Dios nos va a volver nos va a volver padre santo santo bendito Jesús gracias Señor aleluya gracias Señor eso que acabas de decir es cierto cuando llegues del acto del Señor el Señor te va a hacer entrega de la piedra del testimonio del compromiso que Él hizo contigo para bendir, rescatarte, levantarte hacerte y amas Shaya y regresarte al camino y meterte de nuevo al lugar donde perteneces de donde saliste Shaya ¿ya no tienes Salmo 16? Salmo 16 16, vamos a leer el 1 desde el 1 Salmo 16 gracias Jesús perdóname Señor gracias Jesús muchas veces pienso ¿por qué estudio tanto Señor? si nada más alcanzo a darles una porción tan pequeña de lo que tú me das oh bendito Dios ¿ya lo tiene? ¿ya lo tiene? ¡oh! ¡santo! ¿ya lo tiene? electrónicas o nada más las dos ok vamos a leer el 1 y luego ahí mismo vamos a leer la palabra dice guárdame oh Dios porque en ti pon la palabra guárdame significa acércame pon el cerco el cerco el cerco que ya tenía guardar acercar ahí lo tengas ahí mantén el cerco Señor no lo quites no lo quites y luego y luego fíjense brinquese al 5 oh bendito Dios aquí quiero que tengan la 60 también para ver lo que es ¿ya lo tienen? yo tengo la 1909 voy a pedir a alguien que le haga la 60 Jehová es la porción de mi pan y de mi copa dice tú sustentarás mi suerte ¿quién tiene la 60? que tengo una voz fuerte ¿quién la tiene? ahí la termina dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte ok Jehová es la porción ¿de qué? de mi herencia ahí tengas ¿cuál herencia? ¿cuál herencia? ¿cuál? ¿cuál? de tener parte en el de regresar de regresar en la ciudad santa de regresar de regresar fíjese ahora vamos a continuar Jehová es la porción de mi parte y de mi copa tú sustentarás mi suerte si dice lo mismo la palabra sustentar ¿qué significa? aleluya ¿lo tiene o no? ¿qué significa? suerte mucho para la fundición ok la nominación es la 1486 pero dice pequeñas piedras que se usan con ese propósito ahí lo dice ¿o no lo dice? no aquí lo dice ok fíjese bien se lo voy a dar en la nominación porque es de donde viene le voy a poner la nominación 1486 ¿esta es la suya o no? ok aquí voy a poner la misma no es que necesito que me crea 1486 mucho para la fundición aleluya en hebreo el estro la palabra es goral ¿sí? amén dice de una maíz que no se usa que significa ser áspero como roca aleluya ¡santo! 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 que te di ¡amén y a lo que di vamos a comer por ti todavía la cuidas todavía la tienes porque eso me da testimonio ¡santo! 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 tú tienes el testimonio porque la palabra suerte mis hijos es testimonio echar suerte significa consultar a Dios ¡amén! ¡amén! ¡ay Padre Santo! ¡santo! tú sustentas mi roca pero fíjense bien enseguidita en la 14 la que te acabo de dar enseguidita de ser áspero como roca significa guijado y luego significa suerte también también significa pequeñas piedras que se usan con ese propósito ¿lo escribiste? ¿o te lo he dictado nuevo? sí pequeñas piedras que se usan con ese propósito también significa porción y también significa destino ¿quién escribió tu destino? Dios ¿quién te dijo te voy a salvar? Dios Dios ¡amén! dice la historia en la parte bíblica dice que cuando brincamos dándole la piedra brincamos y dimos o sea cuando sucedió la parte de la decisión fuimos llenos del Espíritu de Dios cuando fuimos llenos del fuego de Dios brincamos y cuando brincamos el Señor puso su mano y caímos en la mano del Señor por eso es que esta iglesia necesita las piedras activadas por el fuego del Espíritu de Dios llenos 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 para los lentes a la presencia a las manos del donero aleluya ya lo tiene gracias Jesús seguro esta parte esta parte hermanos aleluya vamos a continuar yo creo que con eso ya basta para que me supiera mudar pero dice Jehová es la porción de mi parte y de mi copa tú sustentas mi suerte sigo leyendo las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa déjeme una pregunta ¿cuáles cuerdas? ¿cuáles cuerdas? las cuerdas de amor hágame con las cuerdas de amor las cuerdas él se entregó por amor aleluya el lugar delitosos y es hermosa la heredad que me ha bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseñan en las luchas en las noches es el Padre quien te está enseñando el camino a donde vas a retornar en los momentos de lucha en los momentos de prueba es el Padre que viene y te dice hey no te preocupes aquí estamos nunca no te preocupes cuando amanezca mi hijo viene hacia ti pero cuando anochece yo te estoy abrazando vamos a adorar no te preocupes todo obra para bien porque ya está escrito ya lo escribí ya lo puse en la palabra está escrito quien eres tú quien eres tú y quien soy yo o no te preocupes o no te preocupes o no te preocupes ya lo he hecho ya lo he hecho están pegados entonces la palabra sustentar tiene que ser diferente y estoy buscando la donde la apunte para para darte la interpretación aleluya gloria a Dios gracias gracias la numeración la numeración es 85-51 sustentar si la palabra sustentar y te lo voy a dar en el hebreo para que lo lo conozcas y para 85-51 85-51 si ok y te voy a decir lo que lo que lo que significa 85-51 aleluya fíjate bien la palabra en hebreo es tamak se me hace que no lo alcanza a saber tamak voy a agarrar el nuevo aquí aquí agarrar el nuevo eso parado ¿es usted? no 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 o sea el poquito más derechito el barreroso el barreroso el el oh entonces el reflejo ahí bueno no sé si los demás ahora ahora cuestiones de tamak tamak la cámara alcanza ¿cuál es la palabra para tuming tom tamak 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 perfecciones tamak entonces la palabra sustentas viene de la palabra raíz perfecciones viene de la palabra la palabra perfecta la palabra completa cuando el urín da testimonio el tumín viene y completa y da testimonio de lo que se acaba de hablar o de lo que se acaba de ver es la palabra completa el espíritu de dios habla pero la palabra viene y completa lo que dios está tratando de decir para que entiendas que es el es la palabra y el verbo juntos la palabra la palabra tamak significa sustentar sostener significa mantenerse apegado ayudar ayudar esta palabra me me llama la atención porque si estás batallando la palabra viene en tu auxilio y hace el impacto que necesita hacer para que creas y para que continúes caminando aquí hay una palabra esa que dice mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente quien se la dio a quien a Josué que significa Josué Yeshua a quien tienes adentro a Yeshua a Jesús mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente usa la palabra usa el espíritu es lo que te tiene que impactar y hacer que te muevas y te levantes por el paro de Dios que está recibiendo y la palabra que está confirmando lo que la palabra de Dios está tratando de hacer oh child seguir de cerca es el siguiente conducir y retener aleluya Jesús aleluya vamos a salir a Ezequiel hermanos para corroborar lo que estamos estudiando aleluya gracias Jesús a Ezequiel 28 gracias Jesús porque siento que me están apurando mis hijos aleluya gracias 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 Jesús aleluya 28 vamos a leer desde el 14 Ezequiel 28 Ezequiel 28 14 amén gracias Cordero 28 14 si mi hijo gracias Jesús amén 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 aleluya lo tiene hermano ahora amén con voz fuerte por favor y se detiene donde yo le diga en la electrónica hermano en la electrónica amén en el nombre de Jesús tú querubín grande cubridor y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste en medio de piedras de fuego has andado perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín cubridor enalteciose tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor yo te arrojé por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti ahí lo tengas fíjese bien como empieza el 14 léamelo de nuevo tu querubín grande cubridor que es lo que hacía protegía ponga la palabra cubridor cherub que es que es que es que rubín que rubín no papi la palabra cubridor que significa hermana laura cubridor cubriendo entrelazar como pantalla para qué para acercar para poner un cerco cubrir más para poner un cerco para poner un cerco amén cuando escogieron por Lucifer aleluya Lucifer puso un cerco amén de qué forma qué forma tenía el cerco de Lucifer y qué forma tenía el cerco de Jesús cuadrado porque fueron piedras cuadradas y piedras redondas porque a través de la elección tomaron su propia forma amén aleluya ahora le voy a hacer esta pregunta cuando Lucifer antes de corromperse él era vendedor él era un mercader traía mercancías él vendía que era la mercancía principal que él le vendía a las piedras que era el que les vendía antes de corromperse la gloria el trabajo la gloria y alabanza él tenía que venderles algo vender significa convencer o no le ha dejado que llegan vendedores de esos perrones que o le venden o le venden quien mejor que Lucifer la danza ¿qué fue lo que mató Lucifer en él? entonces ¿qué les vendía? la verdad primero les decía Dios es bueno Dios es maravilloso Dios es majestuoso es poderoso cuando mató la verdad Dios es mentiroso es malo no merece lo que tú haces por él ni para él Dios nos debe porque hemos trabajado demasiado para él y muchos dijeron sí tiene razón y cuando escogieron por Lucifer se hicieron piedras redondas ¿cuántos veces llegaron las iglesias que entran salen entran salen se van se quedan no se deciden si sí o si no ¿por qué? porque están redonditos y no las estoy mirando a usted está hablando de la enseñanza ¿por qué eres tan indeciso? porque él es tan indeciso esto es lo que te voy a responder el día de hoy porque cuando Lucifer te marcó no entregaste la piedra de decisión correctamente o la correcta él no se quedó con la piedra no te permitió que la entregaras porque decidiste por él Dios te mandó a esta tierra todavía con una piedra que no sabes a quién entregársela y te dicen Cristo te ama se la doy o no se la doy se la entreo o no se la entreo es que Cristo te ama no, no, no no creo se me hace que no vengo, me siento y me retiro sin entregar la piedra la sigo cargando todavía hasta que antes de morir decido a quién se la entrego a Lucifer o a Jesucristo Dios no te ha quitado el poder de decisión en tu voluntad está esta última oportunidad para que te rindas a Jesucristo y le entregues esa piedra si todavía no se le entregas para que se le entregues y él ¿quién le puede arreglar a Jesucristo a su mano? nada ¿quién le puede arreglar a algo? nadie nadie entonces si se entrega si le entregas la piedra de la decisión del testimonio que va a decir yo escogí por Jesucristo nadie la va a levantar de su mano nadie mi padre que me las dio y nadie las puede arrebatar arrebatar Jesucristo bendito precioso está muy difícil esto se entiende lo que estamos tratando de amén amén entiende que Dios quiere hacer el cuarto del testimonio y entregarnos la autoridad de las piedras del unir y el tumir porque ya estamos vivos por Cristo ya tenemos la autoridad para que el Espíritu de Dios venga nos quiere nos ature y la palabra del testimonio de lo que estamos diciendo ah si ya hiciste tu decisión te felicito amén si no has hecho tu decisión y perteneces al cuarto del testimonio Dios te va a sacar amén entonces hay de aquel que se sienta que está seguro porque nadie estamos seguros porque esa parte es algo que solamente Dios conoce y que uno por deseo propio puede entrar pero hay algo que no has hecho para completar la parte que necesitas para que Dios termine hablando como tiene que hablar a esta iglesia a través del testimonio del Espíritu de Dios y la palabra teoría con práctica obedecer amén Dios le ordenó a Salomón que se guía a través del testimonio Dios le dijo si haces esto yo te voy a hacer esto, esto, esto y esto otro pero hizo un lado el testimonio y le importó más la carne le importó más el testimonio de los demonios y levantó altares para ellos teniendo el verdadero testimonio dice la palabra Dios que tenemos que guiarnos por los oráculos de Dios la palabra oráculo ya no se usa en las iglesias ahora se usa con los satanistas con los brujos con los médiums con toda esa uva de gente que está robando lo que le pertenece a Dios ya entonces cuando escuchas la palabra oráculo te espantas y no sabes que es algo que está robado y piensas que es adivinación siendo que Dios ha usado el lorim y el tunil a través de toda la historia ¿sabes tú qué? el lorim y el tunil Dios se lo dejó y se lo entregó a la esposa para que llegara a donde tiene que llegar si el lorim y el tunil están dentro de ti es la palabra y el espíritu la palabra y el espíritu la palabra y el espíritu de Dios el espíritu es perdón la palabra es por crecimiento entonces probablemente estés desbalanceado o quieras quedarte desbalanceado porque la mayoría no le gusta estudiar la palabra les encanta el espíritu de Dios las emociones y todo lo demás pero estudiar la palabra como que no se me da o estudiar los libros no se me da pero ya es tiempo de que se te dé porque necesitas tener discernimiento necesitas sentir lo que Dios tiene para que sientas para que en verdad sientas y te diges por lo que esté en la palabra por lo que Dios te está mostrando y por lo que está sintiendo pero no es más importante lo que está sintiendo sino lo que está en la palabra que se está reflejando aquí en la pantalla y te dice eso que están haciendo está mal no está en mi palabra hay un espíritu contrario que está tratando no está en mi palabra 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 Aleluya Gloria Gracias Jesús Aleluya Aleluya 6 minutos y 30 segundos ¿Está entendiendo esto? La importancia de no jugar a la iglesia O a la iglesita La importancia de no sentirse mucho Porque Dios tiene Ciertos privilegios en usted Para terminar le voy a decir esto Los siervos de Dios tienen Jubilación ¿Se jubilan en algún día? No No El hermano Tenemos que jubilar Pues ya tiene rato en la alemanza No ¿Lo jubilo? El hermano La verdad que lo va a jubilar Que hace rato que era diácono ¿Qué es jubilo? ¿Moisés se jubiló o Dios lo retiró? Dios Dios ¿Por qué no? Porque Dios necesitaba hacer algo más Poderoso Pero ¿En el ministerio O en la obra O en lo que Dios te da No hay jubilación? ¿La hermana Hicks algún día se jubiló? No 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 Antes que Oh Ella no No fue jubilada Ya en ningún sitio Entonces como nosotros ya tenemos 12 años de pastorado Entonces ya me puedo jubilar No Señor Hasta que el Señor dice No Todo siervo de Dios no es jubilación para él A Josué lo quitó de liderazgo para poner a alguien más No Hasta que terminaron sus días Vamos a un libro de Apocalipsis por favor Apocalipsis 2 ¿Con esto vamos a terminar mis hijos? Si Apocalipsis 2 Es mucho lo que Dios tiene para nosotros en esta congregación Pero necesitamos ser agradecidos con lo que Dios nos da Aleluya Apocalipsis 2 Necesitamos valorar el puesto o el lugar O la parte donde el Señor nos tiene Apocalipsis 2 ¿Qué? Ahorita te digo cuál porque me robas la aplicación ¿Ya lo tenemos? Amén Apocalipsis 2 17 Amén Amén Aleluya Gracias Jesús Gracias Cordero Gracias, gracias, gracias Amén ¿Ya lo tenemos? Amén Amén Dice la palabra de Dios En el nombre de Jesús El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu de Dios Dice A las iglesias Le repito Amén El que tiene oído El que ya se ungió el oído Y escucha la voz de Dios Escuche lo que Dios está hablando a las iglesias No es el varón que predica O la varona que predica Es la palabra de Dios Que está siendo soltada Para que algo suceda dentro de usted Amén Algo está moviendo el Señor Algo está quemando Algo está transformando Algo está haciendo para hablarle A las entrañas que ya fueron Lavadas por las aguas de la palabra Amén El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere Daré a comer El pan del cielo Los voy a alimentar de mi hijo Los voy a alimentar de Jesucristo mismo El pan de vida Que desempleó el cielo Mi cordero está listo para alimentarlos Amén Para darles la porción que necesitan Amén Lo que les haga falta ¿Los voy a comer el maná escondido? Lo tengo muy escondido Es para ustedes No es para cualquiera Ya lo tengo preparado Para aquellos que decidieron Caminar Vencer Esforzarse Renunciar Y cuando eso suceda Y cuando lleguen Les voy a hacer entrega El testimonio Y se van a dar cuenta Que yo los cuidé Los guardé Los restauré Los levanté Los santifiqué Los amanté Los escogí Los puse Y los levanté Para servicio Y alabanza De mi nombre Shaya Ey Ey Shabababaza Bajababaza Uy Shabababaza Ahora yo te digo una cosa ¿Le entregarías esa piedra A Jesucristo En la eternidad pasada? ¿O no? ¿Sentiste que cuando Él te llamó Hasta ahorita No has dado vuelta Atrás? ¿No te has arrepentido De haber Entregado tu vida A Jesucristo? ¿No has dudado? ¿Y pensado En regresarte atrás? En regresante La형la En regresante De haber cohíndido Con fascinada Más En regresante La uh Esucristo En regresante pensados que probablemente seas una piedra redonda que nunca le ha entregado el testimonio de Jesucristo si sigues dudando si estas en el camino correcto probablemente seas una piedra redonda que termine renunciando a Jesucristo el día de hoy es la parte mas importante de los que no han entregado el testimonio si decides entregárselo el día de hoy aquí esta el Señor con la mano abierta para que se lo entregues el día de hoy es muy importante en la vida de cada uno de nosotros si no le has entregado el testimonio de tu vida y no le has dicho haz conmigo lo que tengas que hacer porque esta parte hermano cuando Jesús hizo el compromiso contigo tu le dijiste no importa lo que pase hagas lo que hagas yo te voy a seguir y Jesús te hizo la siguiente pregunta no importa lo que yo haga no importa lo que pase y te dijo y si no me quieres hacer caso tu le respondiste haz lo que tengas que hacer porque yo quiero regresar a los globos de donde yo realmente estaba en la presencia misma del Padre Shaya esto es para los que no han hecho la decisión yo la voy a hacer hermanos porque aquí abarca todos los ámbitos grandes, chicos, pequeños, medianos adultos, jóvenes sexo no importa pero Señor yo te lo digo delante de esta congregación y los pongo a ellos como testigos Padre que si yo alguna vez he renunciado o he decidido Padre para regresar para voltear hacia atrás hoy hoy me arrepiento Señor y si la piedra Señor no estaba depositada en tus manos y si en aquellos tiempos yo jugaba a ser cristiano Padre hoy Señor hoy tomo la decisión por mí mismo de entregarte esa piedra del testimonio para que me uses para que me levantes para que me restores y hagas lo que tengas que hacer por mi vida Padre y llévame Señor llévame porque cuando tú le entregaste esta piedra a Jesucristo Él en ese momento se comprometió a llevarte hasta la estatura del varón perfecto ¿escuchaste lo que dije? cuando entregaste esa piedra en ese momento Él se comprometió contigo para llevarte hasta la estatura del varón perfecto y hoy le digo Señor confirmo y reafirmo lo que dije en la eternidad pasada pero si de casualidad soy piedra en la onda hoy entrego mi testimonio Padre hoy entrego esa piedra delante de ti delante de la congregación delante de tus ángeles para que me sirvan como testigos Padre de que hoy escojo por ti Señor en el nombre de Jesús he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz delante de tus ángeles y el mundo no vuelvo atrás